Si yo te pongo esto Está claro cuál de cada uno pertenece a cada producto notable ¿Esto qué es? Y esto Y esto ¿Qué qué es? No ¿Multiplicación de qué? Dime algo más Entonces esto tiene que ser Algo más algo al cuadrado Algo menos algo al cuadrado Y algo más algo por algo menos algo Entonces si yo veo un polinomio Si yo veo un polinomio que tiene tres monomios Y todos son positivos Puede que sea algo así Si uno es negativo Puede que sea algo así Y si tienes solo dos términos Restando Puede que sea algo así Ahora solo me queda identificar ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Y qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que poner aquí? Obviamente como es el cuadrado del primero El primero tiene que ser la raíz de este Así que aquí tiene que ir una x Y si es el cuadrado del segundo este Aquí tiene que ir la raíz de uno Que es uno Un poquito más difícil Tampoco mucho ¿Esto qué es? ¿Qué va aquí y qué va aquí? No Te acabo de decir Que aquí va la raíz cuadrada de esta ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4x cuadrado? ¿Este de qué tipo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Y qué tengo que poner aquí? 4x Fácil, ¿no? 5x